Bueno y en esta mañana le quiero agradecer de verdad de haber aceptado la invitación a la maestra Blanca Gómez Santoyo vaya secretaria recién estrendándose como secretaria de prevención y participación cívica también desempeñándose como directora de atención a víctimas de la policía Morelia con quien platicaremos algunos temas de interés para usted si usted es de la capital del estado de Michoacán en temas de seguridad y por supuesto de cómo está la situación y qué puede hacer usted en un determinado momento si es víctima o de abuso o demás de elementos policíacos por supuesto repito de la policía municipal Maestra cómo está muy buen día Hola con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio Pepe y bueno agradecida por esta invitación compartir con la ciudadanía y con ustedes el tema de seguridad y prevención Primera yo quiero reconocerle de verdad su trabajo el valor en un determinado momento que tiene porque no cualquier mujer lo que se avienta en ese sentido por lo otro desde luego felicitarla por su nuevo nombramiento reciente que está estrenándose aquí no sé si somos el primer medio ya como secretaria Así es, comentarte que bueno es un nombramiento honorífico pero que es a nivel internacional de hecho vamos a estar en marzo en un foro De hecho la nombrada de la embajadora Así es, y bueno secretaria imagínate a prevención de las violencias a nivel nacional y bueno esto trasciende a nivel internacional en marzo tenemos un foro ya con Croacia donde voy a tener participación imagínate las michoacanas lo que estamos haciendo para el tema de seguridad efectivamente como comentas Pepe que te agradezco mucho toda esta apertura tan padre porque es prácticamente un regalo también para la ciudadanía soy la única mujer directora dentro del ámbito de seguridad y bueno trabajando en el área tan sensible como es de atención a víctimas y el tema también de prevención de las violencias Que luego se tiene que enfrentar hasta al mismo personal de la policía Morelia porque me ha tocado por allí que ha estado pues en temas serios, críticos luego de señalamientos de víctimas o presuntas víctimas Así es, es complicado el tema de víctimas porque bueno tendría yo que ser muy visceral para ver el tema nada más policial pero vengo de la sociedad civil como tú lo sabes me encanta trabajar los temas de seguridad y prevención desde la sociedad civil con la sociedad civil si no nos sirven las políticas públicas hacer el trabajo de escritorio no nos sirve nosotros somos prácticamente territoriales y de campo estar con las víctimas acompañándolas en este proceso tan difícil que es luego la re-victimización como bien lo comentas con otras instituciones aquí con nosotros no ha pasado la verdad es que nunca se les da el paliativo en decirles a dónde tienen que acudir somos nosotros meramente autoritarios para llevarlos con la otra distancia y que la distancia correspondiente en este caso la fiscalía nos haga informe de qué pasó con las víctimas atendemos víctimas de violación atendemos víctimas incluso las familias directas de las personas que han sido asesinadas desaparición de personas de que le mando un saludo enorme a la fiscal esa señora tan implacable en el tema de atención y de prevención y de búsqueda de personas tengo muchos años trabajando con el tema ya de las fiscalías general de la república y bueno la del estado en los temas de prevención del delito con los jóvenes hablando de esas políticas públicas no ya aquellas viejas donde los jóvenes dicen ya eso no me gusta eso no me eso me enfada escuchando desde esas trincheras tan la es lacerantes para nosotros como es estos cambios ahora de de modo de vida de nuestros jóvenes y tratar de entender también me sumo a saludar y felicitar por supuesto también a la fiscal de búsqueda de personas desaparecidas mi reconocimiento por el trabajo que luego híjole no duerme a veces y lo digo porque hemos estado por allá pendiente de algunos temas en los casos y ahí está pendiente pero bueno su reconocimiento al nombramiento honorífico de verdad híjole un honor tener en este estudio a una persona con ese nombramiento que no fue nada más por ni por la que luego se dice popularmente por ahí que se lo sacó o se lo donó en las abritas así es sino fue un reconocimiento por el trabajo la labor que ha estado haciendo así es te comento Pepe he trabajado el tema de seguridad y procuración de justicia desde los 17 años ya pasó desde los 40 no lo puedo decir porque hay mucho público pero bueno he ocupado ya una polluela una polluela maestra bueno con todo el respeto gracias fíjate que el tema de seguridad y prevención me dicen que luego porque lo trabajo tanto incluso hoy me reía con la persona que me acompañó el comandante Juan que es paramédico certificado y que ha hecho nacer a los niños en las calles y se han dado cuenta me sonreía mucho por el tema me preguntaban ¿qué quiere Blanca Santoyo? una candidatura yo creo que eso va el proyecto que tiene Blanca Santoyo dentro del ámbito de seguridad va más allá que una candidatura mezquina lo puedo decir no me interesa el tema de la política me interesa el tema social porque de Morelia son mis hijos porque de Michoacán son mis hijos y rescatar un joven del narcomenudeo rescatar un joven o un niño que ha sido prácticamente parte de esas células las delictivas como son los famosos halcones como son los niños sicarios he trabajado en la costa de Michoacán he trabajado el tema de Patzingán he trabajado el tema de Zamora en algunas regiones ya de nuestro estado eso es lo que quiere Blanca Santoyo heredar heredar un diferente Michoacán y no lo vamos a hacer con miles de policías Pepe te lo comento aunque he sido muy criticada por el tema pero es el tema de esa prevención y de verdad señores yo se los comento el tema de prevención inicia en casa los mejores policías y los mejores maestros así es imagínate ahorita tenemos registrado en Morelia el suicidio de un niño de 8 años que traen las emociones de los niños que es el abandono de nosotros también en el tema este que ahorita nos ha apasionado la cuestión de los medios de comunicación de la nueva cultura ahora de estudiar los niños y no nos permitimos nosotros tener el tiempo saber los niños que están viendo en casa es muy complicado porque entonces estamos encontrando más secuestros virtuales más extorsiones más modalidad de los niños de poderse quitar la vida porque es en serio tutoriales de personas desaparecidas por el tema este que son los cibernautas o los delincuentes cibernéticos que nos han llevado a la moda de hacer delincuencia si los niños tenían un reto el año pasado de encuéntrame donde los niños se salían de casa y era como un reto para el padre de familia de si me quieres me vas a encontrar de tres casos que tuvimos en Morelia uno no pudimos ya localizar se le fue a la fiscalía pero que en realidad en la policía de Morelia estamos trabajando de manera muy puntual más que el tema de atención a víctimas porque si les damos la atención pero de verdad el tema de prevención aunado y de la mano con el tema de atención a víctimas y bueno pues ya sabes son cuatro centros de atención a víctimas en Morelia la víctima ni siquiera tiene que ir a los ya de manera burocrática de venga a poner su reporte policial no señores estamos hablando de una nueva cultura este de que el policía está obligado a atender a la víctima incluso en su domicilio o donde le ocurrió el hecho victimal porque entonces estaríamos nuevamente volviendo a las prácticas viejas de este de hacerlos nuevamente víctimas de un sistema no burocrático y eso es lo que estamos heredando a la policía la unidad me siento muy orgullosa de ser la directora de esta unidad muy sensible porque tenemos las veinticuatro horas servicios médicos y hospitalarios por eso cuando vean las patrullas que vamos este súper rapidísimo mi unidad es la PM cincuenta y cinco este porque vamos a atender o infartos o personas lesionadas por arma de fuego como fue el día de ayer este o personas que están en situación muy vulnerable de de enfermedades crónicas cualquier hecho que requiera la presencia y el globo apoyo de ustedes así es psicólogos abogados trabajo social y estamos las veinticuatro horas del día yo estoy las veinticuatro horas del día tengo doce años con mi número celular porque hemos ayudado a personas ni siquiera los conozco cuando me reportan una persona sobre todo a los niños desaparecidos estoy siempre a la orden Pepe maestra hablando usted tocó un tema un poco delicado que se registra en la capital del estado de Michoacán en esas últimas fechas hemos visto como se han incrementado los asesinatos de personas y esto de acuerdo a la información que yo tengo es debido precisamente al narcomenudeo así no hay otro sí claro atrás de ello crimen o delincuencia lo que usted quiera pero en la mayoría de los homicidios registrados en la capital del estado de Michoacán tienen que ver con narcomenudeo así qué se está haciendo maestro qué está pasando en la capital del estado bueno te comento que por supuesto desde mi muy personal punto de vista lo digo y usted ha escuchado digo la corrupción es parte fundamental para que esto se dé así es yo creo que es es la pastillita no que le queremos dar luego a la sociedad o el paliativo de decir es un tema que no nos acontece somos de Morelia comentarte que el comisario Julio Guillén ha estado trabajando el tema muy puntual él es policía de carrera fue ex militar incluso fue parte de la fiscalía y conoce el tema operativo está trabajando un señor que también está las 24 horas del día y que bueno yo me siento muy orgullosa y muy honrada que esté dentro de lo de la comisión él ha estado trabajando el tema con las células de la fiscalía y bueno de algunos órdenes policiales como es el estado y es la guardia nacional los temas de prevención y atención es un tema también de la fiscalía como siempre lo hemos comentado y como bien lo dices el tema de la corrupción luego es el que nos pone las trabas en el tema de la de víctimas pues bueno es el tema de prevención con los jóvenes sin embargo es un tema que tiene que ser gradual y obviamente integral te vuelvo a comentar ir de la mano con la ciudadanía hacer la denuncia porque la gente no se anima y en el 1-13-5000 que es el call center de la policía que opera desde el 2012 tú lo recuerdas cuando iniciamos la policía morelia que nació la policía morelia en aquellos tiempos se creó este call center pueden hacer la denuncia de manera anónima no pedimos más datos se le pasa a un área 1-13-5000 es más seguro y más rápido todo que el 911 porque el 911 voy a decirles una cosa incluso si quieren hacemos la prueba la prueba en este momento el 1-13-5000 fue creado para que el ciudadano hable directamente con un operador de la policía que nos va a indicar y jamás les va a colgar hasta que no llegamos nosotros las unidades hay un tema de rastreo es muy poco el tiempo que tengo Pepe pero me encantaría después comentarles e invitarte también a las instalaciones de la policía que conozcas el contexto de cómo opera desde el momento que te haces la llamada telefónica con nosotros te contesta un operador de la policía rastrean en las pantallas porque todas las patrullas están en GPS ¿qué unidad es la más próxima a en ese momento atender la emergencia? entonces por eso llegamos más rápido lo pueden localizar con su rastrador de teléfono colocándolo con la letra A para que sea el primer contacto y bueno enseñar a los niños es parte de lo que estamos haciendo con los niños es lo que sí me interesa lo que acaba de decir de hacer una prueba no en esos momentos por el tiempo por el tiempo si quieren lo hacemos ahorita para que escuches con el radio por el tiempo más que nada tenemos todavía por allí un invitado más que es un hijo de mamora pero sí lo hacemos después porque quiero usted ya me dio una idea y quiero ver a ver allí casi en todos los sentidos en muchas cuestiones sobre eso precisamente porque lo siento todo el mundo se queja luego es que es un call center nacional que es otro tema pero bueno desviándonos para que si la gente tenga conocimiento es un call center nacional entonces tú hablas el call center lo que hace es mandar la llamada al estado del municipio donde es la emergencia y de ahí pues desprende ¿no? de qué necesidad tienes para poder hablar a los diferentes organismos con nosotros no porque es directo con el oficial el oficial toma la llamada y ya está viendo que Patria ya está más cercana para atender la emergencia de manera puntual si es una cuestión que tiene que ver con el tema de Artemisia que es mi clave policial entonces se manda a los cuatro sectores para ver cuál es la que aterriza soy operativa tú me has visto en las unidades que bueno a pesar de que tengo ya casi el doctorado terminado en derecho penal eso no me exime de traer un uniforme y bueno de ser operativa también ya la ciudadanía y respetos y reconocimiento como siempre como siempre lo he hecho se lo he dicho y no es porque la tenga que hablar yo lo sé hay que reconocer yo he dicho incluso que la mujer luego nos pone más un ejemplo la mujer es mucho más capaz que nosotros los hombres en todos los sentidos lo digo de verdad pero bueno el tema del machismo es el que luego ahí tiene arraigada a la mujer así es maestra le agradezco de verdad de haber aceptado la invitación a hablarnos de temas tan interesantes como este no sé si tiene algo más que agregar un gusto saludarles y bueno recordarles que el tema de Morelia no es un tema nada más de la policía es un tema de la mano de la ciudadanía y el 1-13-5000 no lo olviden lo colocan con la letra A en sus teléfonos estamos para servirles cuatro centros de atención a víctimas el que conocen más es el del centro histórico antiguo central de autobuses pero no tenemos más voy a estar pasando ahora los domicilios para que puedan atender y mi teléfono celular lo tienes tú este Pepe no lo puedes proporcionar su número no dije su número el número telefónico y bueno estoy para atender el tema sobre todo de la salud mental de los jóvenes de los niños atendamos este tema porque están en un encierro y están desesperados por ir a clases y los papás también por retomar esa vida diaria pero preguntemos a nuestros hijos que tienen que sienten sobre todo que piensan entonces prevenir antes de atender es toda la orden y bueno muchas gracias por la invitación muchísimas muchísimas gracias maestra esta es su casa y este es su espacio ella fue la maestra casi doctora ya casi a un paso está por no lo acaba de decir Blanca Gómez Santoyo secretaria de prevención y participación cívica y directora de atención a víctimas de la policía de Morelia de la capital del estado de Michoacán y bueno continúa